bien ahora vamos a ver cómo tenemos al equipo y quiero subir a ver no recuerdo cuál es el siguiente gimnasio la verdad pero supongo que intentaré nivelar un poco al equipo así que grahim por ahora tú delante que es el que en el que menos nivel tienes me parece y por llevarnos un poquillo nivelaos así más o menos pero hay que seguir al tío del team mamá que rápido ha cambiado de sitio nicolas cage pero bueno ahora sí que tiene que haber venido esta ruta hoy mierda me he perdido al catete ya que más había un sur no como se llaman los gatitos no importa pero había un gatito o wismur de qué tipo es siquiera wismur creo que es hada no el siguiente gimnasio es de agua o sea que el siguiente gimnasio me lo debería mear tengo dos pokemon que le afecta que afecta al agua wismur creo que es ha dado psíquico hada confusión debe tenerlo no sé si le va a afectar confusión pero soy una forma de averiguarlo a ese efectivo razonablemente el siguiente es de lucha bueno voy a matar a esto no me gusta un mismo especialmente así que matar por matar es bueno melendi ha subido un momento melendi ha subido a nivel 16 coño no me acuerdo que estoy casi en nivel 16 melendi que te he mandado ahí a la pokeball y he pasado de ti como de la hostia no me acuerdo que estabas a punto de evolucionar vamos melendi cámbiate el peinado por fin para que no se metan contigo y te pongas el peinado aquí en plan one direction para ver si consigues ganar nuevos seguidores aunque debes saber que está de todo perdido pero la segunda versión de melendi de tu melendi ha evolucionado a growbile growbile que nunca me acuerdo el nombre me gusta bastante la forma que tiene lo con la hoja así para atrás mola bastante corte furia voy a intentar olvidar voy a olvidar malicioso que no lo voy a usar casi nunca pero es que si no lo hubiera puesto corte pero ya melendi ha olvidado como utilizar malicioso y aprendió corte furia hoy va espérate un momento que me acabo de dar cuenta de que no estamos actualizados tenemos que cambiar la imagen del trico que ya no es un trico lo siento trico a tomar por culo efectivamente melendi enseguida evolucionará ahí está growbile melendi se ha convertido en no sé cómo ponerlo así más o menos centrado ahí está estupendísimamente me he hecho aposta fantástico mi primera evolución estoy orgulloso y ahora sigamos enfrentándonos con gente al azar déjame mostrarte lo fuerte que mi pokémon del alma lucrecia un marril hay marils para capturar porque podría ser mi pokémon de agua porque ya digo mi mi bicho va a cambiar de tipo eventualmente cuando evolucione así que un maril maril es ada maril es agua ada estúpidos tipos extraños burbuja me da bastante envidia la verdad podría tener eso y no lo tengo vale grahim qué tal si nos vamos llorando a casa porque además va a ser más rápido que tú y tengo un perro flauta que a lo mejor le va a afectar para que te limpies un poco perro flauta que es que estás hecho un asco colmillo rayo a por ellos casi a no que es de entrenadora estoy diciendo locaturo que estoy estoy empana o no que es de entrenadora ahí no tengo ataques rápido no lo comprendo no te subas la defensa no no me faltas al respeto ahí estamos tenía uno o dos pokémon grahim ha subido a nivel 11 fantástico voz cautivadora grahim voz cautivadora no creo pero vale que hacía se podía mirar por si acaso se lo voy a enseñar en lugar de gruñido no espérate así que lo puedo mirar voz cautivadora es que los ataques de tipo hada no no comprendo es un concepto nuevo obnubila a los oponentes con su fascinante voz y les provoca daños emocionales siempre acierta el objetivo eso sí que me lo creo porque definitivamente me afectaba emocionalmente cada vez que me venía a hablar grahim en el en el celda y iba a comerme la oreja con la lengua y era era todo muy muy violento y definitivamente sí que me sentía obnubilado cuanto menos así que le pega bastante lo cual quiere decir que capturar pokémons de forma aleatoria por la hierba y debe haber alguno cerca que no veo hola esto no está el pokémon siquiera otro wismur es que no me apetece es que no me cae bien wismur no sé por qué melendy vamos a mostrar a melendy con el nuevo look maldita sea a melendy ecoboz creo que esto a confusión a corte furia es de tipo bicho pero que le va a quitar bien estupendo buen trabajo melendy me gusta a ver si vendemos ahí los discos a casco porro con él con el nuevo peinao buenos días a si no acabo en el túnel no importa en vez de atravesar la montaña la escalaré buen trabajo llevas la papelera en la mochila que estamos haciendo una campaña ahora mismo montañero por esto para que llevamos la papelera en la mochila siempre luego lo compro que no se me olvide a ver estúpida gente de roca melendy vas a tener que ser tú tío te ha tocado ya que zapatera no quiere aprender ataques de agua porque no le apetece tendremos que tirar de melendy aguanta melendy no dejes que las críticas de la de de la gente te afecten aguantará el impacto ah no no tiene no tiene el tipo este que aguanta las hostias fenomenal a lo mejor es porque es el segundo turno no lo sé robin me estaba olvidando de robin otro geodude melendy tío tú tira para elante que no te usamos nunca no te usamos nunca aguanta el golpe ninguna novedad bajo el sol rizo defensa perdiendo los turnos porque sí y ataque rápido por ejemplo vuelta abajo melendy de todas formas el resto del equipo ha ganado experiencia fenomenal no sé hasta dónde llegaremos hoy intentaré llegar no sé si llegar a la siguiente ciudad pero la debo estar estoy al lado de la cueva creo que es aquí donde tenía que ir no cavando me paso el día cavando curro jiménez karateka por favor tienes que cantar desde tu tienes que cantar canciones de tu repercutorio tienes que cantar soy minero si no si no estamos estamos no no estamos haciendo nuestros fans se van a enfadar estaba escogando el túnel con mis propias manitas cuando un matón me ha echado de ahí el túnel está repleto de pokémon que reaccionan muy mal a los ruidos fuertes se puede armar la gorda por eso no usamos maquinaria pesada para excavar el túnel y excavamos el túnel con nuestras propias manos me preocupa que este golfo que ese golfo haga alguna tontería y los pokémon se alboroten o sea que el tío este paseando al perro ha entrado sin deciso a nadie a la cueva y hay un pokémon cerca y quiero capturar quiero llenar el equipo ya y estará por ajá a mí es el gatico no recuerdo el nombre de los gaticos estos a ver si me enfrento ya contra él tú 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 esquiti creo que también son hadas ¿no? les han puesto hadas a todas las a todos los pokémon esto no puede ser creo que es hada normal o algo así en que evolucionaba porque el esquiti no me acuerdo en que evolucionaba a lo mejor lo podía capturar pelea de hadas hasta la muerte venga vamos a ver pero el esquiti no sé si usaré mucho la gente se ha dormido pues poco vamos a hacer no vale perro flauta perros contra gatos versión 2005 regalo un mordisco voy a ver si lo capturo última baza pero estamos locos colmillo rayo siniestro creo que afecta y no lo quiero matar canto no vale no vale el típico tonto que duerme a todos los pokémon lo capturo alguien no tal vez voy a capturar al gatete ¿por qué no? pokeballs 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 ¿será el gato el primer tonto el nabo que se me escape? ¿no? los tengo súper convencidos los tengo domados estupendo esquiti atrapado que creo que no he usado a esquiti nunca jamás en la vida no sé ni en qué evoluciona ni en qué rastreo ¿por qué no? por favor ¿qué hacía rastreo? permite atacar con cualquier movimiento objetivos de tipo fantasma y golpear a pokémon evasivos mejor que aullido ya es nombre es para el gatete gatico gatico gatica que es femenina mujer sexual nunca jamás lo he usado y no sé si se quedarán en el equipo mucho tiempo pero oye aquí está pokémon gatito claro que sí miau 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 fenomenal ponerle nombre rápidamente rápidamente hello kitty entre hello kitty y pantoja que han sido los dos nombres que más han salido va a ser hello kitty que es lo que más han votado así que hello kitty maldita sea ¿dónde está la h en este extraño anda? soy subnormal perdido tenemos wow está en orden normal wow ¿por qué no lo he visto esto nunca? me parece que hay que cambiar de mayúsculas cambiando de página está esto en orden normal joder y creo que estaba también en pokémon y lo había olvidado hello kitty ya ya está decidido no hay nada más que hacer hello kitty ahora tenemos a la mascota totalmente para poderle poner en absolutamente podemos sacar nuestra propia línea de ropa y plantar a plantar al gato en todo en todos los complementos y nos vamos a forrar tenemos la estrategia comercial hecha pero ya hoy ahora que hago está paseando con mi peco pico cuando un gamberro con muy mala pinta sea balonzo sobre nosotros no tienes que juzgar la gente puso la paridencia es desgraciado se ha alargado con mi peco precioso pico se pronunciará pico supongo son dos es seguidas pico vuelve túnel ferbegal conecta cosas con otras cosas fantástico en latinoamérica eran super campeones en españa era en la en españa era oliver y benji luego llamaron campeones creo y luego ya lo dejé de seguir pero vamos que mola un montón donde va a parar pokeball fantástico así no tengo que comprar bien en las cuevas pueden ser digles y cosas pero y esto vienes a por mi no pues te voy a dar una buena oye que has secuestrado un pokemon vale que en realidad tienes excusa porque hemos matado a tu perro y yo lo siento mucho que hayamos matado a tu perro pero es que no puedes decirle que no a no puede no puedes decirle que no a nicolas cage porque se enfada y se convierte en en ghost rider y la liamos parda ha sido peor remedio que la enfermedad si yo lo siento mucho pero eso te pasa por no querer pagar el 10% los 10 los 10 euros que hay que pagar por pokemon para curarlos o sea es culpa tuya más que mía así que devuelve al peco por dios vaya un día que llevo primero robo un pokemon que no sirve para nada y ahora pensaba que ya me había escapado y acabo en ese túnel inmundo que no lleva a ningún sitio encima viene esto tocarme las pokeballs y retarme un pokemon manda bolas definitivamente bien creo que es el mismo de antes o sea que lo siento lo del perro de verdad ah ah si lo has curado lástima que tengamos que matarlo otra vez pero tú te lo has buscado adelante grahim que te vamos a cambiar inmediatamente le has subido de nivel hasta nivel 13 cuando ah que está dormido joder grahim no se puede contar contigo nunca melendi enséñale como se hace por dios ah y pantera rosa hubiera sido un buen nombre para el skitty se nos ha acordado demasiado tarde hostia nicolas kate superman eso ya es otro nivel no me acordaba del nicolas kate superman chupale el alma o algo chupale la vida al perro que es que no le tiene ninguna precia tenemos que matarlo cada vez ataque arena siempre tenemos que hacer la tontería y ahora fallaremos el primer golpe porque es obligatorio ataque rápido si cuela cuela ah mira no hemos fallado ala otro perro muerto más al cementerio deberías buscarte una mascota más resistente un yo dudo algo así no le enseñes a autodestruir no seas gilipollas tú también ala a tu casa a llorar mi brillante carga de criminal ha llegado a su fin anderson ha ganado muchos dineros fantástico no lo entiendo el jefe me dijo que esto iba a ser pan comido solo tenía que robar unas piezas de la empresa esa de boni no se que y listo que es esto pues dilo mujer dilo gracias ha sido de bastante ayuda para un tío que acaba de perder a su mascota anderson mete las piezas de boni en el bolsillo objetos clave y el tío se va llorando a su casa peco tu entrenador no te tiene respeto quieres venirte conmigo ay mi le voy a decir peco pero creo que se pronunciará pico pero vamos que más da es un pokemon de mierda no le importa absolutamente a nadie ay mi pico te debe la vida soy el señor arenque quien eres tú tú no eres el que estaba en el puerto el que tiraba el que arrojaba basuras al mar no me no me he olvidado de ti que conste que va a llegar a tu casa una notificación con la multa ya lo hemos hablado con el departamento legal y eso es multa de 500 pavos mínimo o me puedes dar a tu pokemon a lo mejor lo voy a cuidar yo mejor que tú te da más anderson por muchísimas gracias bueno si te puedo dar lo que sea no dudes en decírmelo me puedes encontrar en mi casita de la playa cerca del bosque petalia que si si el que arroja basura si te tengo si te tenemos fichado que te crees que no pero te tenemos fichado no olvido una cara ven pico que nos vamos a casa wiggool adiós peco pico wiggool y por aquí el camino estaba cortado así que voy a venir tontamente para nada pero me encontraré algún pokemon que a lo mejor puede cambiar a hello kitty no wismur nadie te quiere vete a tu casa de verdad que tío más pesado pues a subirle de niveles a alguno robin hace mucho que no te uso así que perro flauta adelante lo importante es que pablo ese es el líder de pokemon la coña de lo de pokemon no es la primera vez un mordisco creo que le afectaba voy a comprobarlo si no le afecta por lo menos le ha quitado bastante niveles para todos pero sobre todo para el perro espérate un momento si no puedo continuar por aquí necesito golpe roca solamente wismur en este tunel pensaba que había diglets debo estarlo confundiendo con probablemente pokemon rojo y azul que me quedé definitivamente atascado en esa generación y no salgo solamente wismur en esta cueva me lo ha chivado la pantalla de abajo que me acabo de fijar por primera vez yo creo que en todo el día y venga esta vez si robin venga a ver si podemos hacer algo que este está dormido ecoboz muchísima vida fue perdida ese día ataqueala a por ellos casi pero es por subir un poco aquí el personal más o menos de forma equitativa ¿a qué nivel evolucionaba el pájaro? ¿al 16 también como los iniciales? ¿o al 18 o algo así? no le debe faltar tanto tampoco para subir bueno ah curro jiménez ¿cómo te va? te has quitado delante la puerta estaban seguramente se han dado cuenta que venía el inspector de papeleras y no me dejaban pasar porque no deben tener la papelera en regla deja deja de cantar la canción tío ese montón de pacotillas ha salido por patas del túnel puedo seguir cavando pero que no es cavando que soy minero curro jiménez acuérdate de tus propias canciones buenos días trabajadores vengo a inspeccionar la obra y como puedo comprobar no tenéis vamos a ver no tenéis ninguna papelerada en regla para llegar a Verdegal sin usar el túnel tienes que atravesar el mar hasta azulina o azuliza incluso navegar hacia la portual y luego viajar a Malbona así es que no tiene pérdida vamos el túnel Verdegal al principio teníamos un equipo con el último grito en maquinaria trabajando en él y tuvimos que parar resulta que podíamos haber afectado negativamente a los pokémon salvajes de la zona ahora os importa demasiado por eso nos dedicamos a rascarnos la barriga y veo que estáis haciendo un trabajo estupendo un hombre está cavando el túnel a Verdegal él solito imagínate dice que cavando poco a poco sin usar máquinas se evita molestar a los pokémon y causar daños medioambientales después de de que estemos aquí alterando totalmente el hábitat de los pokémon nos va a importar mucho ahora que los pokémon de las cuevas se sientan afectados a ver aquí hay un objeto gratis que voy a requisar solamente por el hecho de que tengáis papelera que sé de buena tinta que estéis tirando los desperdicios dentro de la cueva y pensabais que no nos íbamos a dar cuenta pero vamos nada más lejos hemos recibido quejas a punta pala y esto es una situación que tiene que cambiar pero ya y esto no lleva a ninguna parte así que que lo sepas cuando cabéis no aprovechéis y tiréis los desperdicios dentro de la cueva porque si no no hacemos nada vale y ahora que tengo corte puedo acceder a esta zona de aquí lástima que haya tenido que sacrificar un movimiento de mi de mi melendy pero bueno combates contra entrenadores al azar al poder y si tengo delante al pokémon dormido voy a perder más turnos que un tonto algún día lo cambiaré algún día todo el mundo tiene ralx macho me sentía especial haber capturado al ralx pero pero no es pa' tanto bien hemos copiado la habilidad que nos estupendo ¿quién quiere subir de nivel? perro flauta tú había un agujero en la pared pero es una cosa que no puedo usar todavía así que ni me he molestado en investigarlo hazle un mordisco un momento no espérate es al revés mordisco no le va a afectar ah bueno como es de clase secundaria le afecta normal vale no pues no ha sido tan mala idea pero un colmillo mordisco tengo ataques a casco porro a morder para la base secreta pero ah ahí se pueden poner los agujeros es para la base secreta es que no le he desbloqueado todavía he estado anduleando en clase y he perdido y soy un nerd y no me he dado cuenta y cambiar al pokemon de delante de una vez raltz a dormir a tu casa hello kitty y sube niveles ponte delante pistas para entrenadores en la bolsa hay varios bolsillos los bolsos se guardan automáticamente el bolsillo corresponde automáticamente todo entrenador tiene que contar con su propia bolsa si no tienes bolsa no te dejamos salir de casa y acordaros de llevaros la papelera encima como siempre esto ha sido un mensaje del ayuntamiento y las zonas que se pueden cortar aquí es para evitar hacer combates pero como voy a hacerlos todos para subir de nivel voy a no cortar cosas bueno ese matojo si que es para coger vallas se me olvida leer las conversaciones de la gente que a lo mejor no son noticias de primer orden pero a lo mejor dicen cosas interesantes y estoy pasando de ellos como de la mierda necesito un pokemon de fuego y no el gatico este a ver hello kitty por cierto que ataques tienes última baza placaje canto y profecía bien vamos a no utilizarte y vamos a utilizar en su lugar a definitivamente robin adelante robin enséñale como nos las gastamos en gotham y ahora que hemos cobrado un poco para aumentar la tensión narrativa vamos a matarlo de una así está buen trabajo joder tenemos que dejar las drogas robin está empezando a ser un problema esto de utilizar de utilizar fármacos para aumentar nuestra potencia en el combate está resultando negativo a la larga que conste wismur si vamos a cambiar de pokemon a un perro flauta creo que no nos queda mucho para la siguiente ciudad también he perdido un poco el tiempo espérate un momento o tenía que hablar ya con el de no creo que tengo que avanzar a la siguiente ciudad no recuerdo muy bien el orden en estas cosas y no recuerdo si tenía que volver al tío que le rescata al pokemon volver hacia atrás no de hecho he conseguido los papeles para Nicolas Cage en que estoy pensando tengo que ir a hablar con Nicolas Cage importante zapatero aprendido hidrochorro pero que me parece que no era un ataque que era debilitar los ataques de tipo fuego o sea que creo que no he hecho nada no me lo puedo creer he perdido efectivamente ahora tu dinero me pertenece vamos a usar corte coger las cosas apropiarme indebidamente de los objetos que me encuentre por ahí y de las vallas que como siempre no plantaré nunca y creo que tengo que volver a hablar con Nicolas Cage que estaba haciendo las cosas en orden incorrecto lo cual tampoco es ninguna novedad en esta ruta hay nincada que a lo mejor podría capturar pero es que teniendo ya zapatera no sé vamos para atrás que ¿dónde estoy? ah claro que la ruta era para la izquierda ya estoy ya me he encontrado no cunda el pánico estaba prácticamente al lado de la ciudad solo por curiosidad ha saltado por aquí me ha saltado el sentido arácnido pero no veo al pokémon es un perro de estos nada pasando tranquilidad no no fuera vale Nicolas Cage que ya ha encontrado tus papeles o lo que sea ¿qué tal ha dicho? ¿tienes las piezas de Bon? sí ah eran piezas lo que sea a lo mejor de recuperarlas es absolutamente genial toma muchísima una super ball toma una super ball fantástico la metemos acompáñame por favor bien 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 nada más que hemos tenido que ir a hacer el moño por ahí espero que haya por fin recibido la notificación el guardaespaldas este cabeza hueca que estaba en las escaleras que no nos dejaba pasar aparentemente si por fin hemos utilizado nuestros contactos nuestra amistad con Nicolas Cage no he leído la primera frase para poder entrar por fin a las instalaciones menos mal que tenemos contactos quería decirte que nunca podremos agradecerte lo suficiente toda la ayuda que nos has prestado puedes esperar aquí un segundo claro que sí Nicolas Cage lo que tú me digas al presidente le gustaría hablar un momento contigo acompáñame por favor gracias Nick es aquí ya estoy ya estoy presidente qué clase de peinado es ese señor Peñas soy el señor Peñas el presidente de Bonesea puedo hablar contigo un segundo nos has salvado no solo una vez sino dos veces y además estás consiguiendo que Nicolas Cage vaya por el buen camino así que muchas gracias hace mucho tiempo que no le prende fuego a nada así que estamos agradecidos eres una persona asombrosa y quisiera pedirte un favor quiero que sepas que ocupo mi cargo de presidente con honor y soy una persona honrada por descontado no voy a pedirte el favor alegremente sin compensarte por ello déjame tu Pokémon Multinap un momento el señor Peñas ha mejorado el Multinap de Andersen desde ahora puedo usar la opción Videonap que no utilizarás nunca jamás por amor de Dios qué cosa más tonta muchas gracias supongo he añadido la función Videonap a tu Multinap y no he movido no he cambiado la postura ni un solo momento tengo poderes mentales de hecho te estoy hablando a través de la mente porque no he abierto la boca ni una sola vez tengo poderes psíquicos a que te has quedado con el culo torcido he añadido la función Videonap se trata de una herramienta esencial para todo entrenador tío está muerto está muerto es una marioneta el líder el director de Nabon S.A. es una marioneta tiene un tío detrás que está escondido le está metiendo la mano por el culo y está poniendo voces debajo de la mesa pero no mueve la boca esto qué está pasando aquí se da una herramienta esencial para todo entrenador aventurero con ella podrás recibir noticias de lo que pasa en el mundo información actualizada sobre tus amigos estés donde estés y ahora permíteme que aborde el asunto para que para el que necesito tu ayuda pestañea o algo ¿no? vale necesito que entregues esta carta a un chico llamado Máximo que se encuentra en Pueblo Azulina le has cogido la carta encima de la mesa porque sigue sin moverse bien para llegar hasta Azulina tendrás que cruzar el mar le diré al señor arenque que te ayude es un marinero que vive en la casa sí lo sé lo sé sí tenemos problemas con él me voy a sentir un poco va a ser un poco violento tener que pedirle ayuda después de que nos le hayamos puesto una multa por tirar desperdicios al mar pero bueno dile que vas de mi parte y te chale una mano solo cuento contigo entrenadora si te despistas y no recuerdas bien lo que te he pedido no desvenida a preguntarme hombre menos mal por favor envíale la carta no gracias gracias estaba comprobando que no estabas muerto no nada cosas mías pero pensaba que te había dado un ataque y nos habías abandonado joder es que mira además no te apoyas en el asiento tiene la espalda súper recta es súper incómodo estás rigor mortis total pero bueno que sí el director del Davon S.A. que definitivamente no está muerto nos ha dicho que hagamos cosas fantástico hola por cierto ahora por dónde iba papeleras inspector de papeleras he recibido la luz verde de vuestro jefe para investigar todas las papeleras y lamento decirte que voy a tener que decirle a tu superior que no tienes la papelerada en regla y me ha dado permiso para despedir a toda la gente que crea necesario y estás despedido no tienes la papelerada en regla así que fuera tienes una dexnab o pokenab o como se llame creo que sabes que se quería decir porque nuestro presidente quería conectar a todas las personas con los pokémon y el mundo entero quieres que te explique con todo detalle sus características no mejor las vas descubriendo a base de usarlo no es tan difícil me parece muy bien pero fuera quiero que para esta tarde hayas despejado tu mesa recoge tus pertenencias y fuera de aquí hombre nicolas cage cuando has bajado no te he visto ¿eres nicolas cage? estoy desarrollando nuevos tipos de pokébol en fin lo cierto es que no he descubierto nada que funcione espérate un momento mírame a la cara no debe ser nicolas cage debe ser alguien haciéndose pasar por nicolas cage el peinado estilo nicolas cage se ha puesto muy de moda a lo mejor no es nicolas cage porque no nos ha mirado la cara nunca sin embargo no aquí está el auténtico nicolas cage nicolas cage ¿cómo te va? sí que me fío de ti estoy intentando desarrollar un dispositivo que reproduzca una imagen en los sueños de los pokémon pero me he enterado de que tengo una competidora en la hora de región que está realizando la misma investigación no puedo dejar que me tome la delantera buen trabajo nicolas cage sigue trabajando duro mientras tanto voy a seguir comprobando las papeleras porque cada uno tenemos que hacer nuestras responsabilidades la papelerada está vacía ¿quién se sienta aquí nicolas cage? no me digas que es tu asiento tío no te quiero despedir por fin ahora que has encontrado un trabajo del que has conseguido mantener cierta estabilidad me sentaría mal tener que despedirte así que voy voy a investigar a quién pertenece este asiento pero como que descubra que es tu asiento me voy a sentir bastante decepcionado estamos desarrollando un dispositivo para hablar con los Pokémon bueno la verdad es que todavía no hemos conseguido gran cosa no me señala que no consigáis gran cosa porque estéis en un ambiente de trabajo que no está de acuerdo con la normativa tu papelera está vacía explícame por qué no pues que sepas que como lo mismo que tu compañero tienes hasta esta tarde para abandonar el despacho voy a apuntar tu mesa le voy a pasar un informe a tu jefe pero estáis todos despedidos por ahora en este piso no se ha librado nadie todos despedidos salvo Nicolas Cage hasta que se demuestre lo contrario pero muy mal muy mal donde se han perdido los valores así va el país no no tenemos no tenemos no es el sentimiento de empresa la gente no se preocupa por mantener su espacio de trabajo en condiciones anda hola tenerte aquí siempre es un placer claro eso lo dices ahora que has descubierto que tengo una posición elevada en el ambiente pero antes nada más que poner pegas ahora te lo voy a dejar pasar pero porque he despedido a tres empleados y estoy y ha sido un día redondo me siento estupenda conmigo mismo ¡hombre! de ti he estado hablando tú has entrado aquí antes te he pillado con las manos en la masa tú has entrado antes y ha paseado todas las papeleras esto no puede ser Anderson ¿cómo está tu poké? es muy llena la mía va sobre ruedas fui a atrapar Pokémon en el bosque Petalia hasta quedarme sin Pokéball por cierto me he encontrado con el señor Alenque en el bosque Petalia seguro que iba a su casita de la costa en la ruta 104 tú no sabrás por qué tú no sabrás por qué te hagas de mudar aquí pero el señor Alenque era un lobo de mar muy respetado en sus años mozos ¿y? y le robaste la papelera y casi te descubre y ya está ¿hola? ¿algún combate? ¿alguna cosa? ¿no? vale me parece muy bien me parece muy muy bien estupendamente voy a curar los Pokémon y creo que cortaremos aquí por hoy que ya es casi la hora y tampoco quiero cortar el live stream en medio de una ruta así totalmente al azar así que no quiero que descanse mis Pokémon no, sí que quiero que descanse mis Pokémon perdona nada más cortaremos por hoy el próximo día iremos a la ruta 104 a la casa del tío que sin ningún tipo de consideración tira basura al mar y está está los Pokémon del agua van a desarrollar enfermedades y vamos a vamos a tener que ya digo le hemos puesto una multa pero el tío no aprende está súper empeñado en seguir no poner una papelera en su casa y como no quiere pasar por el aro pues él sabrá todo inconveniente pero bueno ahora sí el próximo día el próximo sábado los live stream son los sábados sábados Pokémon Rubio Mega y más Pokémon y más inspeccionar papeleras y poner multas a la gente para poder seguir adelante pero no es un trabajo bonito pero es el que nos ha tocado hacer y nosotros sí que sí que sabemos ser responsables y llegar hasta hasta el fin hasta las últimas consecuencias y a quien haya que despedir hay que despedirlo y no pasa nada pues eso nos vemos el próximo día en Pokémon XI en YouTube en Twitch en esas cosas en el live stream y ya está nos vemos el próximo día adiós 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 adiós